¡Qué bonito pasarla bien! Y sobre todo, caramba, decirles a ustedes que lo más importante es el amor. Hablar del amor es hablar de lo mejor que puede existir de las parejas en la esquina, dos parejitas también que están bien juntas. ¡Qué lindo es el amor! No te paltees, chochera. No hemos venido con la intención de ofenderte ni maltratarte psicológicamente. Porque me puedes denunciar por maltrato psicológico, pero el amor es lindo. No te paltees, chochera. ¡Qué bonito es el amor! ¿Está enamorada? ¿Está enamorada? ¿Tu mascota? ¡Ah! ¡Qué bonito! El amor es algo bello, es algo hermoso, es algo lindo, pero hay muchas veces que los hombres cometemos errores. El otro día vi un cuadro realmente doloroso, una muchacha, lo tenía un pata rodeado y el pata llorando, y la chica le decía No quiero saber nada de ti. Vete de mi presencia, no voy a hacer que manche ese blanco plumaje de mis sapiencias con el negro fandango de tu ignorancia. Arrechúchate ante el contorno de mi belleza, so tuberculoso de espíritu, y vete antes que te pegue con el látigo de mi desprecio. Agradece que estoy acá, si no te debería a mi casa, y en mi casa te daría un baño de cultura en la piscina de la civilización. Estúpido, y el tipo lloraba. Por eso es importante que nunca llores por una mujer que no sea la madre de tus hijos. Tienes que ser fuerte. ¿Vas a estar llorando por una mujer? ¡Jamás lo hagas! ¡Ponte serio! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas, Charo? Este momento tan importante de mi vida. Este es un momento histórico revolucionario. ¿Por qué te vas, Charo? Si te vas, te vas porque te quieres ir. A no se me suplicaba, me pedías que nunca te deje, y ahora de buena esa primera me dice que te vas y te vas así porque así. ¡Pues vete! Déjame solo, ¿tú qué cosa crees que por qué te vas y por qué te alejas? Yo me voy a echar a llorar. Los hombres nunca lloran. ¿Tú qué cosa crees? ¡Aaah! Y sigue tu momento, lloro, lloro porque te amo, porque te quiero, porque donde hubo fuego, cenizas quedaron. Anda, vente, déjame solo, ¡chau! Ella va a reaccionar, disculpa, mi amor, era una broma conmigo, no, 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 me dejo... ¡Fuera! Y que se vayan. ¿Sí o no? Es bonito que te vayas, o te vas a estar matando por una mujer. Hermano, vas a estar el otro día, un muchacho se colgó, ¿qué te crees? Piñata, colgado. El otro se cortó, Julia, ¡ah! Por ella, tú también, ¡fla! ¿Qué es esto? Es nuestro amigo, nos acompaña en las buenas y en las malas. ¿Nuestro amigo? ¿Sí o no, chochera? Nuestro amigo, hermano. Cuando vas a trabajar, hermano, ¿tú lo dejas en tu casa? ¿Lo traes contigo? Está contigo, hermano. ¿Estás bailando? ¿Él está contigo? Es. Baila siempre balanceándonos, siempre... ¡Qué lindo! Tu amigo. Trátalo bien, el clima está variando. Pone su chullito al hombre, ¿no ves que el hombre... Córtale, corte hongo. Tu amigo sí o no, dame la mano. Sácalo para que la gente lo vea un ratito. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a continuar. ¡Gracias!